¿Qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos. La gobernación del Valle y la Registraduría Nacional anunciaron que se iniciara una investigación contra Catalina Ortiz y su equipo de trabajo tras conocerse que el video de la supuesta agresión fuera falso. La propaganda o todas las estrategias de campaña siempre se dice mienta, pero no engañe. Hay un nuevo revolcón en el gabinete de Gustavo Petro luego del escándalo que se presentó con Mario Benedetti y Laura Sarabia por las chuzadas que reveló la Fiscalía y que se conocieron por la denuncia inicial de la exniñera de Sarabia, Marel Vismesa. El gobernador del Chocó, Ariel Palacio, suspendido por presuntas irregularidades en un millonario contrato, se tomó a la fuerza la dependencia hasta la que llegó acompañado de un cerrajero retomando así su cargo, pese a que actualmente la gobernadora encargada es Farlin Perea. La tasa nacional de desempleo durante este mes se ubicó en un 10,7%, lo cual se traduce en que 22 millones de colombianos tienen empleo. Mientras que para el mismo periodo del año pasado se ubicó en un 11,2%.